Gordofobia en la TV Dicen que cada hogar es un mundo y en la casa del hermanito mayor la gordofobia ya es un participante más junto al tal alfa este que está convencido de que es un muñeco que si lo viéramos bien se parece bastante un muñeco, es igualito a Chucky con el perdón del muñeco maldito, viste Cuando entra una persona que tiene un peso por encima de lo que se ve en televisión molestó El gordo zafó porque estaba coti porque si no el gordo sale con un... ¿Pero sabés qué? Hace un tsunami cuando salí de acá se llora que asco que asco a mi me da vacina, inmunda Es muy lindo chapar Si estás con una gorda deforme No importa, sea lindo cuando uno está enamorado, está enamorado sea gordo, flaco, lo que sea Mi alfa se mandó una cucharada de dulce de leche ¿Ves cómo la esconde? Una cucharada de dulce de leche cuando ustedes se comen ¿Pero por qué no recortan? A la obesidad se sigue viendo como que es gordo porque quiere, es gorda porque quiere porque es vago, porque es dejado Lo más loco es que al parecer hay una porción de gente como en toda la galaxia que banca inexplicablemente este tipo de conductas Ahora entiendo por qué todavía no hemos sido invadidos por los extraterrestres Cuando le dice, estás más gordita a Coti cuando le dijo Lo que a mí me sorprende es el afuera Evidentemente hay una gran parte de la sociedad que piensa pero ahí no lo dice pero que piensa como alto Me dijiste que estaba gorda también Me dijiste que estaba gorda Yo le dije que yo, si bien gracias a Dios no tenía un problema alimenticio pero que no está bueno que esté diciendo eso Y me di cuenta que era homofóbico, gordofóbico y era re machista Entonces dije, digo, sinceramente La gente lo vota No lo vota, digamos La gente lo vota Igual para bravo Te descoloca, ¿no? Te descoloca Te descoloca que la gente lo banque, ¿no? Me rompe la cabeza pensar que hay tanta gente atrás que banque La discriminación La soberbia El acoso El hostigamiento El rechazo que tuvieron hacia él es el mismo rechazo que tiene la sociedad Como vimos, la gordofobia pese a no tener estrategia sigue paseando su odio lo más campante dentro de la casa y al parecer no hay miras de que la expulsen El odio a los gordos, a los obesos sigue existiendo Si ella es una gorda inmunda que lo único que piensa en la comida es problema de ella